ahora sí, casi creímos que no se nos iba a unir, que se iba a hacer pura paja pero es culpa de Jorge, es culpa de Jorge fue culpa mía pues yo he estado en las actividades de Semana Santa ahorita entonces, aquí lo normal es estar tomando paro entonces, eso es el problema yo iba a decir, actividades de Semana Santa está viendo Ben Hurma, los 10 mandamientos bueno, yo creo que ni Fer tampoco no somos de esa costumbre a mí me parece la gente que ve esa vara que es tradición ver ver esas muis pero a mí no sé yo nunca las he visto yo sí las vi yo sí las vi porque en aquellos entonces que no había de que no había cable que hacía uno en Semana Santa entonces vi no sé, si había cable lo que uno era un pelado ahí sí, claro todavía no había cable no, pero bueno cuando yo era cajillo no había no existía ma, existía una caja era un decodificador ahí para conectar no existía como ahora pero sí existía sí, pero uno lo que hacía es que iba a la playa uno no estaba viendo esas películas y después ya cuando me tocaba seguro en la etapa donde yo tenía que que ver las películas pues nunca me nunca me monté en ese rol seguí seguí en 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 vacaciones y tomando ma pero es que bueno aquí primero que todo Randall vos no conocías a Jorge Jorge este compa mío que lo ves ahí ese ma que estaba conmigo en Emerson y Randall ahí vos Jorge que lo ves Randall ma es compa mío de la vida éramos vecinos ajá y nos conocimos porque Randall era un bully primero me quería bulear y luego nos hicimos amiguis ajá y de ahí comenzó el amor Fio se pelearon y después de que se pelearon ya se hicieron amigos no pero lo que pasa es que Fer es fácil de bulear es más ahorita ganas de bulearlo pero pero ya es compa no no tiene toda la puerta abierta para que le llegue no algunas cosas sé pero mejor dejémoslo para el próximo capítulo no porque es que ahí es la otra cosa cuando cuando éramos carajillos esa vara de bullying no existía simplemente si alguien llegaba y lo jodía usted era pechugado y le metió un vergazo o o se la devolvía o se la devolvía bueno pero bueno yo quiero saber qué temática vamos a entrarle si hay un guión si usted viendo al payaso viendo al payaso y soltando la risa de una vez en realidad este este episodio de hoy es especializado enfocado en ti si va a ser mi oportunidad de entrar al mundo del modelaje no sé ustedes me dicen madre si hace poco yo vi un hace poco yo vi un anuncio de un lugar que se llamaba Spectro creo que está como en un casting para para modelos digamos de pene entonces lo más dicen que podía modelar con con una erección o sin erección madre pero tenía que ser mínimo 18 centímetros entonces es tu oportunidad ahora ya que estamos en YouTube puedes aquí modelar ahí la vara y yo no sé no me preocupa porque no cabe en la cámara si es que o si es que quieres verme el pene y todo es una trama la verdad es que por aquí tengo el anuncio pero pero es que me hace el medio que le dijera eso es la verdad que aprovechara que hace mucho no lo ve digamos si yo llego y veo a Randa o a Jorge y nos tocamos la pipí y no pasa nada mucho no lo disfrute verdad si uno no lo disfruta no pasa nada si no digamos ya bueno yo estoy por cumplir 40 y ya esa vara así como ya no me da digamos no me voy a hacer playo por por hacer esas cosas la verdad o si no ya no ya no da chance madre es como ahorita que uno empieza a tomar guaro mucho más ya no da chance de ser alcohólico o drogadicto hay que hacerlo nada más solo por la experiencia ahí estaba el anuncio era un podcast gay no sabía pero no pasa nada no hay nada en contra no hay nada en contra de ser playo gay no hay nada en contra solo que hay que dejar bien claro que solo porque Randa me llegue y toque la pipí no quiere decir que yo sea que no solo si uno lo disfruta verdad si uno lo disfruta entonces ya ahí las cosas pueden empezar a cambiar bueno así fue como cambió el bullying verdad de bullying a sometido nada más pero como te dije es tema de otro de otro de otro capítulo pero bueno si si me interesa saber para ver como les dije o sea si aquí salto a la fama nunca sabe es que así comenzamos comenzamos con Randal y luego vamos a tener uno de esos maes como se llaman los maes famosos en Costa Rica Gustavo Peláez uno de esos maes y entonces de ahí van a decir uy maa antes de Gustavo Peláez ¿y esos maes quiénes estaban? estaba Randal y ya listo la carrera y ya Gustavo Peláez ¿quién es Gustavo Peláez? Gustavo Peláez yo me acuerdo porque lo he visto un par de veces que sale algo en mi no sé en algún un programa nuevo que salió en Canal 7 que es como un lecho entonces ese maes es como nuestro home ah si si pero ese maes yo creo que ese maes no es Tico ese maes es colombiano claro verdad si si pero más Tico tiene no sé cuántos años de vivir ahí es famositico si pero la verdad ok dale es ver como como logramos que esto salte a la fama esa es mi preocupación ahorita más con con este con ese con ese elixir exacto no pero ahora es que lo que yo le decir es que dice constancia castidad no constancia lo que necesitamos es constancia este y no castidad porque es que Randall no conoce el viejo tema de la constancia y la castidad de San Agustín pero lo que nosotros necesitamos es constancia los temas siempre Jorge y yo siempre tomamos tocamos temas a veces como hablamos de barras de tecnología pero siempre echamos hachazo a cuestiones de religión y la vez pasada no sé si escuchaste el podcast con Luis estábamos hablando de psicodélicos y de drogas y de medicinas y de comer hongos de don tabaco y de tabaco pero entonces este el tema de hoy más que todo es madre ahí vos donde ves a Randall madre la cara no le ayuda pero madre es un carajo muy inteligente madre usted miraste aquellas maestrías que habías empezado pues si yo tengo una maestría en gerencia y otra que no terminé de un MBA de la UCR pero eh fue por vacancia y terminamos todas las materias y todo y ya cuando nos tocó la vara para hacerla la presentar la tesis ahí la dejamos pero no ahí algo se aprendió algo siempre es importante madre es vacilón las maestrías no es no es tanto lo que vos aprendes eh en general sino lo que te queda ¿verdad? y en eso siempre me ha llamado la atención en que madre siempre hay palabras o profesores que a uno siempre le dejan algo ¿verdad? unas palabras que uno dice de aquí en adelante eso es lo que voy a seguir haciendo pero si si no es la maestría sino la persona y como y como cada persona absorbe el conocimiento ¿verdad? o lo utiliza y el networking también bueno es que no sé sacando una maestría en Costa Rica no sé si uno hace mucho networking si es una maestría internacional pues es diferente ¿verdad? pero igual con los compañeros que están ahí madre y ya en un nivel de maestría llegan personas y ya obviamente que han trabajado bueno en lo general no sé en la UCF pero gente que ya tiene su carrera profesional madre ya más bien está viendo a ver cómo sube el nivel entonces sí se puede hacer networking pero es diferente sí me parece que obviamente si estás en una en una maestría en otro país y en ese país llega también gente de otros países este sí es diferente claro es que llega de todo ¿había gente solo en Costa Rica o también había mejas de otro lado? no en la no sé sí en las dos todos eran ticos más la UCF reticos ah no bueno un colombiano realmente sí pero es que por eso yo por eso yo yo dije por lo general que no saben la UCF porque también yo sé de gente que que nunca ha breteado en su vida y lo que ha hecho es estudiar 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 entonces tienen maestrías y tienen licenciaturas pero y nunca y se dedican después a la parte académica sí pasa yo sí sí aprendí yo sí aprendí eso por ejemplo la primera maestría sí fue pues parte yo yo nunca paré por decirlo así nunca paré de estudiar y dije no aquí yo paro de estudiar hasta cuando tenga todos los títulos resueltos ¿verdad? y eso parte de la madurez ¿verdad? que uno piensa que ya el título de máster te va a abrir las puertas si no un máster es ya cuando usted está colocado en en eso ¿verdad? porque ya cuando usted tiene más uno le dice ¿qué es esa ahora que están hablando? ¿verdad? y eso y eso es porque la mayoría de gente ya tiene una experiencia ¿verdad? en lo que está pero bueno eso se lo transmitiré a mi hijo sí ya ya cuando usted tiene un camino de carrera más hecho entonces usted dice madre bueno ya mi experiencia ha sido esta madre he pasado por aquí he pasado por allá y voy a enfocarme en esta habana entonces usted saca una maestría y empieza ahí con certificación y yo para no ya y la la forma en que se lleva ¿verdad? y ya ningún profesor para para explicarte ciertas cosas y todo entonces pues eso se aprende con la vida ¿verdad? aunque luego obviamente vos tal vez ya aunque en la maestría no estabas tan empapado ya cuando cuando lograste colocarte en algo similar entonces sí y decís ah mira esto yo lo vi esto esto sí sí lo aplico ¿verdad? pero eso depende de la persona obviamente sí de hecho eso 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 que ahora Randall estaba mencionando de personas y cuando uno estaba cursando la maestría de varas que dicen y eso y relacionado con eso último que estaba diciendo este maestro Daniel me acuerdo que era pero fue hace un montón sí no no me acuerdo de hecho yo lo sigo en Twitter y la barra y el maestro tiene un maestro bastante cristiano sí me parece a mí sí y entonces este maestro curiosamente con él fue mi primer clase de maestría y entonces el maestro se queda así dice maestro yo voy a sacar del tiempo de la maestría para decirles esto pero esto les va a servir a ustedes de ahora en adelante y entonces el maestro básicamente se echó ahí una olada pero en dos platos era maestro usted está aquí porque le da la gana y le pone o le pone aquí nadie lo va a esperar que era lo que estaba diciendo el maestro y entonces el maestro decía maestro me falta el proyecto el proyecto final pero no no pero ya 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 me estoy cuadrando para terminarlo porque manda es una inversión ahí grande que se hace y a un final de cómo no se va a terminar si es la mentalidad que uno tiene en ese momento de verdad como dice yo yo la parte de la madurez entonces uno le agarra pereza y todo después agarra la maestría y si aquí es terminándole y va a decirlo en la segunda maestría la agarré y la terminé en el tres platos pero si eso es parte de la vida pero bueno entonces en una maestría yo empecé una maestría pero en Costa Rica hace un montón de años y al final en realidad solo estuve un trimestre porque creo que fue cuando tuve que estaba en Emerson y tuve que irme la primera vez a Madrid o alguna hora así pero entonces yo lo que digo es a mi a veces me pasa que yo aquí como yo trabajo en cuestiones de ingeniería y en tecnología a veces la gente dice yo soy ingeniero carajo es un carajo muy inteligente seguro y yo digo un montón de caballos entonces una parte de maestría ustedes se topan con maestría y uno dice como este maestría llegó a estar aquí como este maestría que va a ser tal vez un gerente un líder llega a un nivel de maestría o sea que han encontrado ustedes maes que son que usted dice si estos maestros son virtuales pero usted ha encontrado otros que no dicen mae lo que nos va a tocar con esta bestia no se ma pasa eso porque para maestría que hay que hacer hay que en esas maestrías que ustedes llevan o hay que competir para entrar o hay que solo pagar no yo tengo una experiencia que un profesor me dijo maestro no es lo suyo maestro fue lo que me transformó en la maestría salud y seguro tenía razón en su momento gracias a gracias a que me dijo eso fue que yo agarré otra 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 mentalidad y ya y dije no no aquí es que también entré muy carajillo a hacer una maestría verdad cuando todos me duplicaban la edad y y el conocimiento verdad entonces obviamente llegó un profesor que me dijo maestro o sea esto no es lo tuyo porque porque llegaba uno a una exposición como si fuera del cole verdad pero eso eso es lo que se aprende verdad entonces en su momento cuando me dijeron eso yo dije no aquí es transformándome entonces me me puse una máscara de confianza ahí entonces maestro cambió cambió máscara de confianza maestro claro uno se hace una máscara porque bueno yo normalmente he sido muy introvertido verdad entonces dije yo madre aquí me van a comer vivo entonces dije no no aquí es echándome echándome una máscara y que la gente y proyectando que uno tiene confianza y eso fue lo que me salvó y saqué adelante la majestría por esa razón porque me convertí y eso y es vacilón porque lo aplicas a tu vida en general y profesional la máscara que vos querés proyectar verdad que normalmente esa máscara vos 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 decís es una máscara que yo que yo proyecto pero no es es parte de tu de tu cambio lo que vas haciendo en la vida verdad entonces ya esa máscara la vas interiorizando y decís es que este soy yo verdad lo que pasa es que estaba en ya metiéndole metáforas estaba en un capullo y entonces y ahora salió un maripozón no verdad que belleza pero un poco más extrovertido y hablando de capullo usted no tiene no tiene no tiene dedomomía porque si quiere porque la semana pasada hablamos con Luis y hablamos de chunostate y todo yo con Randall un par de veces me tiré unos buenos unos buenos trips entonces yo le digo a Randall si ahora se pega un trip seguro se pega la blanda completa del capullo pero bueno seguí contando no no eso eso ayuda la verdad es que 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 no uno no puede decir que tampoco es tan tan narcótico y que y que te te amongola porque bueno en parte si te amongola pero pero hace otras conexiones cerebrales que tal vez no lo haría vos completamente sobrio controlar esa situación es lo difícil cuando yo estaba cursando la ingeniería yo si creo cuando yo estaba cursando la ingeniería yo era éramos tres que siempre hacíamos los bretes juntos bretes bravos de física o mates y esas barras pero este compito en particular ma de paulo ma ese ma era demasiado bueno en matemática pero era una barra impresionante digo uno si se tiene que morder un montón verdad y estudiar y ver a ver de donde sacan las ecuaciones y todo pero ese ma era una cosa impresionante el nivel en matemática y la comprensión y eso ma pero a veces estábamos pegados en no sé resolviendo problemas y esas barras entonces el ma hasta que cuando ya el ma se echaba así como para atrás y decía madre eso si está duro decía madre no sé qué y decía madre la verdad es que yo lo que necesito son unos hits y entonces madre íbamos el madre se pegaba unos hits madre hasta que hacía así no sé qué madre y volvíamos y resolví esa barra así como facilísimo el ma agarró así ah madre si es cierto estaba así pa 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 madre una vez el ma se quedó dormida en la choza nos habían dejado un examen de ecuaciones diferenciales para la casa no ma y entonces estaba mortal esa barra y a un final ma eran no sé eran como las 3 de la mañana no le llegábamos a un problema ya habíamos resuelto todo ya habíamos revisado ma pero ese no sabíamos si el hombre sacaba las espinacas así madre ya dijimos madre bueno ya vamos a ver madre y la barra es que como a las 4 de la mañana el madre se despierta y hace madre ya sé y entonces madre fuimos un toque a la biblioteca donde estábamos metiendo la barra y el madre dice madre esto es así pa 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 y yo madre que jeta este madre dice madre es que estaba soñando con esa barra y madre de repente me llegó y yo madre que jeta iluminado por el churustante si madre pero es que yo creo que esa barra funciona depende del área en que vos trabajes por ejemplo yo no creo que en mi área me sirva estar estupidizado porque en serio uno se te baja y te puedes concentrar un poco pero yo trabajo en administración soy administrador de una empresa madre y el fin es estar alerta ¿verdad? me puede servir después para madre porque uno por ejemplo el fin de semana usted no puede estar madre uno sigue pensando en el trabajo usted necesita hacer un corte entonces eso puede ayudar en cambio madre que yo le diga que para trabajar mejor ocupo un hit no me va a funcionar madre porque se me pasa todo pero en esa área puede funcionar y hay otras drogas madre que también por el tabú de que son drogas quien dice que nosotros no ocupamos pensar de otra manera y generar otros canales cerebrales madre para llegar a ciertas respuestas madre y eso no lo vas a lograr por si solo madre ni que fueras un genio madre entonces ocupas algo artificial diría yo o alguna sustancia que te haga lograr otras conexiones madre con eso tal vez nos convertimos en cerebro pero hay que saber utilizarlo vos no diste el podcast de la semana pasada con Luis verdad no es más la próxima vez que hagamos bueno la próxima pero un día esto es que hagamos con Luis metemos a Randall también para que hables con él de manera que viera que vaciló porque el madre está diciendo exactamente lo que vos decís pero el madre tiene experiencia personal o sea él ha hecho experimentos él ha agarrado ciertas medicinas digamos así y él ha experimentado y cierta dosis y eso es lo que se hace exacto hablan también de por ejemplo gente como yo que yo son normalmente son muy pasivos entonces por ejemplo yo paso tomando Red Bull y todo como para para el nivel de las personas verdad para llegar al mismo nivel pero hay gente que hace micro micro dosis de LCD y que y que les funciona genial te mantiene despierto concentrado y demás y no te baja el nivel pero hay que saberlo controlar hay que saberlo ¿verdad? ¿no han visto esta película que se llama Limitless? sí sí madre esa droga fijo existe madre eso es solo no no si eso existiera madre ya sería el fin del mundo madre pero es algo es algo parecido lo que se quiere llegar pero obviamente caemos en el tabú de que son drogas ¿verdad? y que no podemos manejarlas pero no sabemos que hace que hace que que hace en nuestro cerebro y ocupamos desarrollar lo mejor o no creo yo o madre llevamos demasiado tiempo en no pasar adelante en evolución madre somos los mismos desde hace años madre hacemos las mismas cosas desde hace un montón de años madre ya tenemos ya hay una tenemos que llegar a o que nos llegue que llegue el famoso alguien que no ya están muy estúpidos y pasen a otro nivel más importante madre cierto o no que en todas las etapas de del ser humano ha habido un un momento donde evolucionamos a algo más yo creo que ya llegó el tiempo con esto de las pandemias y todo con el fin del mundo si increíble ¿qué se está medicando ahí? que está tomando no bueno es yo también bueno y no es que Budweiser nos patrocina pero ojalá no pero yo vi que yo vi que te echaste una calma es que no no pero pero empecemos yo diría que empecemos por lo nacional yo estoy tomando Bavaria y no nos caería mal un patrocinio de la cervecería muchas gracias ves ahí es donde donde ya comienza y ya yo empiezo a tirar ¿quién tomaba Bavaria cuando yo estaba en Costa Rica? bueno uno tomaba a veces cuando se ponía que se quería poner medio este fino digamos pero madre Bavaria toma mi tata bueno mi tata cuando estaba vivo tomaba Bavaria los viejillos sofisticados tomaban Bavaria ¿verdad? madre es que ya ya van a los 40 madre ya está viejillo y sofisticado ya pueden tomar Bavaria pero el punto es decir madre se cuelan aquel madre que era inteligente y que toma Bavaria madre pero en realidad en realidad aquí en Costa Rica aquí en Costa Rica acuérdense que esa vara es para los débiles ¿verdad? el patrocinio con licores eso no madre promover así el consumo promover así el consumo de licores y eso no se puede madre yo creo que lo iban a aprobar para deportes no lo aprobaron para deportes madre porque dice que está expuesto a todos los niños y a todo el mundo entonces todo el mundo va a ser alcohólico pero en el chinamo madre que lo ven todo el mundo también el cacique y así mejor no sigo aunque me patrocine la soda de la esquina que venden tacos pues yo bien unos taquitos gratis por semana pues no estaría mal tampoco me sentiría importante yo no sé pero yo tengo que ver la parte del chinamo lo mejor del chinamo no era solo el guaro sino eran las rumberitas ¿no te acuerdas que eran las rumberitas unas chavalas que bailaban madre yo nunca fui muy aficionado a ver ese programa la verdad también yo sé que estaban las rumberitas porque llegaban al Ricardo Zapriza también o a o a los a los estadios de fútbol yo creo pero yo creo que eso es bastantes añitos papitos sí sí uff hace 10 años tal vez me madre porque entonces ahora también eso lo que dicen es que exponer a las mujeres así también eso es migrante y eso va a contra que entonces podríamos caer en el que ahorita Elon Musk está está haciendo propuesta para comprar twitter y todos los policías de todos los policías de lo correcto están detrás de la vara porque dicen uy madre cómo va a gastar tanta plata comprando twitter yo no estoy de acuerdo con la acumulación de riqueza uy madre no puede ser con esa plata podría salvar el hambre mundial no sé qué estupidez fíjeme de hecho yo creo que ya él cerró el trato que tiene con twitter o sea él es el accionista mayoritario si pero pero hoy es una oferta ajá una oferta que lo que quiere es comprar el resto y hacerlo privado que ya no sea que ya no sea público para él poder hacer lo que le dé la gana porque de hecho eso es lo que yo le digo del ma yo tengo una biografía de él pero una biografía ya hay dos biografías una que hizo un ma muy famoso la primera y la segunda la primera y la segunda la primera es pues es una biografía pues cuando él no era pues ya era estaba haciéndose famoso pero no estaba en el nivel de dios que tiene para mucha gente y el ma dice que uno de sus de sus principales errores en la vida es haber hecho Tesla público por eso es que SpaceX no lo dice que ni putas ni a putas lo hace público sí que puede crear tener más funding pero que no y que el peor error fue haber hecho Tesla pero ¿cuál es la razón? que el ma pierde el control o sea el ma tiene mucho control pero digo pasa esto que si él si él llega en Twitter dice que va a querer hacer algo con digamos la vez pasada que dijo que si si las acciones de de Tesla llegaban a tal entonces hacía X entonces obviamente le cayó todo el mundo los accionistas todos que tienen interés en el board y entonces y obviamente por 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 regulaciones de empresa pública eso no se puede hacer porque él básicamente estaba diciendo que iba a hacer algo porque tiene conocimiento de causa de lo que va a hacer la empresa ¿verdad? y eso puede eso puede afectar la vara de la y en realidad no era pues no era tan insider entonces él dijo que era como también él estaba tratando de hacer un como un chiste que le salió súper mal ¿verdad? y al final casi que lo hacen de step down de ser CEO y lo tuvieron que dejar por fuera de la empresa como por un mes o dos meses o un año no me acuerdo y ya pero entonces el madre entonces por esas razones el que el madre dijo hace un montón de años que el peor error que he hecho con Tesla es hacerlo público entonces SpaceX no lo quiere hacer público y por ahí va la razón que el madre quiere hacer Twitter privado porque dice que Twitter y el madre tiene razón porque Twitter es una muy buena plataforma para que la gente se exprese se exprese pero hay muchas partes que el madre no está de acuerdo porque para él Twitter es su plataforma favorita entonces según él en su cabeza es geniecillo que tiene ¿verdad? que yo creo que ahí donde Randall yo le digo a Randall que ese extraterrestre que usted está diciendo yo creo que ese es el madre y los mosques es el madre que nos va a llevar a otro nivel sí que estos madres son un montón de idiotas ya hagámoslos inteligentes no madre yo no creo que el madre sea tan inteligente la verdad no, no sí claro se va a ser súper inteligente pero bueno tal vez no a niveles de los que vos decís sí que lleve que lleve a la humanidad a otro cambio de generación más el malo está siendo la semana pasada lo que pasa es que ustedes tal vez no se ven pero la semana pasada mandó el SpaceX con su con su cápsula Dragon mandó los primeros cuatro astronautas no comerciales o como se llama turistas digamos astronautas turistas a la estación internacional primeros no astronautas de carrera en la estación internacional y cuánto tuvieron que pagar cada uno 60 millones de dólares o 50 que para esos majes que son millonaretes pues es pocket money pero para el majes le sirve un montón porque siguen haciendo funding para el R&D y que vuelven a usar los trajes para ver porque los trajes también si te vas al espacio tienes que tener una protección y quien está haciendo eso la NASA no lo logró con todo el funding que tenía de la fuerza aérea yo no sé que tenía el funding de la NASA antes los rusos no lo han logrado o por lo menos no sabemos los chinos no lo han logrado y pues un mal privado con SpaceX lo está haciendo con su harina entonces ahí es donde yo digo que tal vez Randall pues está tal vez estás un poco equivocado o tal vez no pero el MAE si está haciendo algo que nunca no lo ves de la óptica si pero yo lo veo parecido por la vara que se está tratando también de hacer con los chips verdad para prender o desaprender y almacenar memoria y eso incluso el mismo el mismo carro el auto eléctrico el MAE cuando estaba desarrollando la vara básicamente le dijeron ya está este prototipo más o menos usted tiene la oportunidad de agarrarse de esto que ya existe para mejorarlo y no sé qué entonces el MAE como que le tiró líneas y dijo yo voy a empezar de cero porque eso que está hecho no sirve para lo que yo creo y que tiene que servir entonces el MAE empezó el prototipo eléctrico de cero de los carros y empezó a tirar ahí el diseño y empezó a tirar todas las de las mejoras que ahorita tiene un Tesla verdad que le falta mucho el MAE dice que le falta mucho también pero eso yo creo que que ese alguien no 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 creo que sea este MAE porque ese MAE lo que pasa es que tiene mucha harina y eso es mucho poder y lo que pasa es que nosotros lo agarramos como Dios pero el MAE no es científico y en muchas cosas obviamente estaba bateando pero oye obviamente todo el mundo lo ve como el MAE es la cabeza de ingeniería de SpaceX si pero el MAE hay muchas cosas que ignora que yo creo bueno es mi opinión verdad que que no que que uno no también uno no se da cuenta lo que hace que que le sale tan mal verdad y que podría ser otras personas que podrían tener más capacidad cerebral para 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 hacerlo lo que pasa es que él tiene todo el todo el mundo ganado verdad y es un MAE súper popular verdad entonces todo el mundo y es que cuando usted dice MAE es que lo dijo Ronald Solís o lo dijo el dueño de Tesla es muy difícil creer en otra persona verdad si si tener razón pero bueno como llegamos a hablar de este MAE o sea pues estábamos hablando que vos dices que un alien va a llegar y nos va a sacar de estúpidos entonces yo dije yo creo que es y los bueno si vamos a la teoría del alien que yo yo estoy con vos MAE yo espero MAE que ojalá que antes de que yo me muera algo así loco pase que venga un alien que diga MAE ustedes son estúpidos y hay vida del otro lado del mundo y así es como se va a ir o esa vara que usted hace con la basura que la ponen en un hueco y la queman MAE la basura es no sé energía se come por eso que usted sí sí exacto entiende alguna vara así o o en el peor de los casos mejor de los casos digamos así que Elon Musk con su toda su inteligencia logre con su equipo verdad que no solo él es inteligente sino la gente que está en su equipo es mil veces más inteligente de que logremos ir a Marte y a mí me dicen MAE hay un vuelo a Marte y si usted quiere se mete pero puede ser que no vuelva nunca y yo me voy o el alien el alien sería mucho más interesante sería mucho más dramático y seguro más guerra quien sabe MAE pero si si hacen colonias dale dale no no el alien el alien que yo decía es el que el que el que le habló a los mayas MAE o el que le habló a a a a generaciones pasadas MAE que nos hicieron evolucionar evolucionar MAE igual que el MAE que le enseñó la rueda y cambio el mundo MAE pero MAE no fue por por desarrollo humano verdad fue porque llegó llegó y hizo ya deje brutalidades porque es que si usted lo ve bueno ya uno igual volvemos a la vara de la edad que uno dice MAE es que muchos dicen entre más viejo más sabio es que no uno no es más sabio es que MAE desde tantas veces que se repiten las cosas es que uno ya sabe qué va a pasar MAE entonces todo en la vida es un reflejo de lo que pasa verdad por ejemplo la televisión es un reflejo de lo que pasa la música es un reflejo de lo que pasa las historias y demás entonces MAE es un escenario que pasa y pasa y pasa y pasa y no es que uno se vuelve viejo y se vuelve más sabio es que MAE ya si usted lleva 40 veces de ver la misma situación y no sabe que lo que va a pasar es que también es bruto pero eso es lo que va pasando cuando uno se va haciendo viejo no es que se está haciendo más sabio es que todo pasa pasa y pasa tantas veces que uno dice MAE va a pasar esto porque es fácil es como cuando uno le enseña a los hijos MAE no haga esto porque le va a pasar esto no es porque uno es viejo y es sabio es porque ya lo ha visto tantas veces pasar verdad que digamos eso eso era probable que iba a pasar verdad que Fer iba a salir con tu muñequito pero por ejemplo esa es mi teoría verdad que uno ha pasado tantas veces en la humanidad ciertas cosas que llama ya a la edad de uno digamos de aquí en adelante digamos de los 40 años para adelante ya uno sabe que va a pasar entonces esa es la parte donde yo digo MAE hay que evolucionar a algo MAE porque llevamos años de hacer las mismas cosas MAE de caer en los mismos errores de que el ser humano comete los mismos errores de que los carajillos cometen los mismos errores entonces en que momento vamos a evolucionar en algo más y también la teoría del tiempo verdad que ustedes no vieron esta serie que se llamaba como me acuerdo yo soy cual para decir pero no me acuerdo una Netflix eh si ajá cosas extrañas o ah Stranger Things Stranger Things ajá MAE eso no es del tiempo eso es de que vi un alien ahí raro no MAE pero es que ellos hacen una una explicación de 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 la teoría de espacio-tiempo que no es que es eh ondulada sino que es circular entonces MAE no nosotros no sabemos si en este momento estamos en el presente en el pasado o en el futuro verdad todo es una todo está relacionado entonces MAE yo creo que entonces eso es lo que pasa MAE puede ser que vayamos al futuro o vayamos al pasado o estamos en el presente pero vivimos en de en en un mundo donde nos vuelven a pasar las mismas cosas y cometemos los mismos errores y no evolucionamos en algo más pero bueno la teoría ahí podemos entrar ahí podemos entrar en otro tema MAE que si si somos una una eh si no somos reales somos una simulación una simulación si porque MAE veanlo así MAE yo solo piénselo así y MAE no soy único yo lo he escuchado a un montón de gente pero yo lo he pensado yo llego y me acuesto me duermo y me levanto y y me levanto y voy a trabajar MAE pero quien quita que más bien uno no está acostándose ¿me entiendes? o sea quien quita que yo que más bien es es yo me levanto pero es una es una simulación nueva y y ese y todo lo que yo creí que ha pasado antes que yo me acosté que yo hablé con Randall que yo hice un podcast todo eso es que me lo pusieron en mi cabeza para para yo vivir el resto del día de la simulación bueno es que se vio mucho Matrix también ¿cómo sabe uno? ¿cómo sabe uno que no es una simulación? porque podríamos ser una simulación podríamos podríamos ¿verdad? pues se dice así como Inception una cosa muy una cosa muy rara digamos no muy rara en realidad no es rara es normal pero ahora con todo esto de internet y de la protección de datos y que y que uno no le puede mandar spam o un montón de tonteras entonces uno llega y uno uno va a comprar algo en línea ¿verdad? entonces uno compra algo en línea y después al final uno tiene que poner el tic de que si uno de que uno de que uno leyó el captcha de la página de lo que sea y luego hay un tic que ya que el tic ya está puesto que si uno quiere tener el newsletter pero si uno no lo lee ve y automáticamente uno pone ok y le empiezan a mandar ese montón de basura de newsletters y de que uno se se unió a la comunidad o de lo que fuera y ya lo tienen ahí son muy o sea vos puedes leer y vos puedes quitar el tic ¿verdad? el check y seguir tu vida pero mamá todos estos carajos que hacen en su website todas las empresas ponen el check antes que vos lo pongas por si vos no lo lees y entonces ya y con y con y yo ya con ese check lo que hacen es que pueden quedarse con toda tu información tu correo electrónico y entonces pueden empezar a mandarte spam información y al final básicamente estás te mete un en un juego ahí mamá que uno ya no tiene control mamá entonces cuando yo llego y voy a comprar algo ¿qué voy a comprar? lo que yo quiero comprar o lo que me están enseñando que tal vez quiero comprar porque todo lo que están viendo con mis cookies y con todo lo que hago en internet entonces ahí mamá uno empieza a pensar mamá entonces tengo yo estoy yo escogiendo algo o o la gente me está Microsoft y y todo eso me están guiando Amazon para comprar lo que ellos quieren entonces tal vez no es tal vez no es una simulación pero tengo libre albedrío madre no porque me están bombardeando con madre con viejas chingas en Instagram madre entonces ¿qué es lo que uno quiere decir? no tiene que no sé madre este lo que sea que uno haga pero pues tiene uno la capacidad de escoger o más bien uno simplemente está tomando una decisión con lo que le están poniendo en frente que básicamente es y lo que pasa es que de cierta forma usted ya lo escogió los más lo que están digamos con ese ejemplo que usted dio los más lo que están haciendo es como facilitándole usted lo escogió y si digamos si usted uno escoge cosas pero a veces uno quiere va a ser algo diferente un día pero como le sigue enseñando más de lo mismo entonces uno nunca uno nunca dice mira ahora a mí me gusta ir al gimnasio y como yo siempre voy al gimnasio y voy a crossfit entonces siempre tengo todo eso de gimnasio si veo chavalas haciendo balas en gimnasio y veo productos para tomar y ropa para gimnasio pero tal vez detrás de mi cabeza a mí me gustaría empezar a hacer tirarme para caídas pero como tengo tanta información que me está tirando porque a Fernando le gusta el gimnasio entonces yo le pongo atención a eso que tengo en el back of my head de tirarme para caídas bueno eso nos lleva otra vez al punto de que hay que usar drogas entonces quien nos va a sacar quien nos va a sacar de ese mundo es que también también hablan de eso mismo cuando usted usa drogas psicodélicas te hacen ver otras realidades de otros mundos verdad y otra forma de ver hay muchos más que se sanan interiormente porque fumaron esta como se llama una raíz ayahuasca ayahuasca y ven otras varas y interiormente ven las formas hacen otras conexiones cerebrales y ven la vida de otra forma y llegan a un punto de sanación verdad pero entonces también hacen una observación que dice entonces madre que tan fácil es de manipular el cerebro entonces madre imagínese si eso lo hacen con en una sesión madre imagínese nosotros que estamos bombardeados de información claro madre a veces esa teoría de que somos libres de elegir es mentira madre a veces porque realmente nos llevan a escoger algo verdad y yo no sé que tan avanzado por ejemplo está el madre de facebook que nos pueda que ya sabe que mensajes enviarnos subliminalmente para escoger ciertas cosas madre y ya se sabe madre ya se sabe todo el mundo ha notado que en esta generación todo el mundo está parcializado o es de derecha o es de izquierda y que pero eso está mal si no obviamente que está mal pero como fue que se creó eso por las redes sociales madre cierto bueno si hablas con o el tipo de comunicación que tenemos ahora verdad entonces pues imagínate si hablas con gente con gente grita no va a decir que es red social va a decir que es los políticos de Estados Unidos los demócratas y los republicanos han hecho que que todo se polarice o sea no es o sea si digamos para ellos es o si mucha gente que está en política en Estados Unidos dicen que las cosas cambiaron de ser que uno y si esto me gusta pero tal vez esto entonces hablemos para llegar al medio a llegar ok mano si Fernando no tiene amigos gays es porque él está en contra de los gays entonces así es como llegar a una conclusión que si usted no está a favor está en contra pero pero entonces lo que iba a decir por ejemplo Jorge Jorge no tiene facebook entonces como hace como hace facebook para lavar el cerebro a Jorge o tiene whatsapp pero whatsapp no me anuncia nada no pero si tiene razón eso es la polarización del mundo es la que nos está llevando punta porque por ejemplo yo digamos en este caso yo no creo en yo no creo en el mismo Dios que creen ustedes por ejemplo o no estoy seguro pero Jorge aquí Jorge es cristiano Jorge es de esos más que anda con la pandarita bajo el brazo y si yo le digo esto a otra persona que no es Jorge esa persona se va a sentir ofendida pero Jorge está él tiene su mente tan abierta que a Jorge le gusta hablar conmigo y tenemos conversaciones de que yo le digo que yo creo que Moisés estuvo en el SD por eso que le llegaron él vio el árbol en llamas y le llegaron y escuchó la voz y le llegaron y el madre no se va a enojar conmigo el madre me va a escuchar y tal vez va a estar en favor acontra pero va a estar tranquilo igual igual Randall Randall está en sus varas de que yo digo que de que Elon Musk es un genio y Randall dice el madre es un bruto pero todos estamos aquí escuchándonos pero eso no es lo normal o sea eso que estamos haciendo nosotros tres no es lo que está pasando en el mundo no sé si me entiendes ¿verdad? si obviamente no no pero así es la cultura de la cancelación digamos que si yo entonces me siento ofendido bueno lo que pasa es que en mi caso como yo creo digamos en Dios y eso entonces más bien yo sería el censurado ¿verdad? en Dios y esas varas si esas varas ahí entonces yo sería el censurado más bien porque mi discurso es un discurso de odio entonces me cancelan a mí no depende con quién hables no pero o sea si estamos hablando en general yo hablo con ustedes no pero lo que está pasando en el mundo y lo que ustedes están hablando de la polarización es así es así justamente ah madre porque es que ese Dios y que que esto y que lo otro y que los gays y que y que no sé qué madre y que mataba gente y entonces no es un Dios de amor y que no sé qué ese Dios no me sirve a mí y entonces todo el mundo cancela a los cristianos por esa vara por ejemplo pero cancelan también a los musulmanes por ser terroristas que en realidad solo son los extremistas no son los musulmanes en sí ¿verdad? pero bueno para mí cualquier creencia es buena buena en el sentido en cómo vos la aplicas ¿verdad? pues para mí yo tal vez digamos yo lo he dicho o sea yo sí creo en Dios pero por ejemplo llega el momento pero ¿cuál Dios es el que vos crees? me gustaría saber cuál es ese Dios sí el que uno le reza y el que uno tiene fe sí pero cuál ya tiene nombre es el Dios es el Dios es islámico el cristiano digamos que el cristiano pero yo siempre he tenido una teoría hay un chiste hay un chiste del Luthier que es Dios de los cristianos Christian Dior es más o menos es más es más dígalo otra vez dígalo otra vez a ver déjame un toque dígalo otra vez dígalo otra vez el chiste Dios de los cristianos Christian Dior no sonó bueno ya ya le matamos la idea que a Ronald tu Dios de la computadora no sirve exacto no que digamos por ejemplo es como 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 dije la vez ahora como vos aplicas las cosas por ejemplo yo yo si creo en Dios pero por ejemplo llega un momento que nos dicen Dios no existe ya está completamente comprobado que el cabrón no existe yo creo que yo sigo igual yo sigo siendo la misma persona voy a seguir siendo igual pero habrá gente que no entonces dice no no existe Dios entonces se armó el despiche y eso es lo que para mí es relevante verdad a mí me parece que la gente cree en Dios porque hay mucha gente tonta desde mi punto de vista que ocupa creer que hay alguien que lo está guiando o que hay alguien que lo va a castigar si haces algo malo a mí me parece que por eso algunas religiones es bueno por el fin propio verdad no por la existencia del Dios sino por los beneficios o por quien llegas a ser creyendo en esa persona o sea yo de mi parte si digo si no existe yo creo que yo tengo valores morales que me van a guiar y yo voy a seguir siendo las mismas personas pero habrá otra gente que dice Dios no existe y se acabó y empezó a hacer una persona mala entonces eso es lo que yo creo o sea pues por eso hay que respetar las creencias de cada persona me parece que pues hay mucha gente que ocupa esa guía o saber que será castigado si no se comporta bien y por eso se actúa bien entonces madre que dicha gracias a que esta persona cree en Dios y actúa bien por dicha pero yo en mi parte pues creo pero también creo que podría no existir y también en algún momento escuché a un líder de 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 una religión de un judío que dijo madre puta no 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 estás pecando por creer en que en que existe la posibilidad de que no exista no no te no Dios no va a ser tan vengativo o Dios no es así de que porque vos dudas de su existencia te va a castigar es parte de tu humanidad y y es normal dudar de la existencia de Dios porque no no se no se ha presentado por la situación por ejemplo por las situaciones que han pasado con 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 la institución por ejemplo yo que soy católico pues es difícil creer muchas cosas con lo que ha pasado con la manipulación de la información entonces y con la tocada de chiquitos exacto es que es difícil ya creer digamos en lo que en lo que tiene que ver ya específicamente no en Dios sino en en la religión en la iglesia es es difícil creer es difícil creer que funciona así madre pues madre es obvio madre que que esto de la tocada de los chiquitos no tiene que seguir pasando pero porque pasa porque se creen que los padres tienen que seguir siendo no pueden tener pareja madre somos humanos madre y que pasa los padres siguen en esa alborotazón madre como todos nosotros madre pero no tienen donde descargarse cuál es la cuál es la están como si les hubieran regalado una jirafa madre exactamente madre no saben donde meterla madre entonces madre nos crean para eso para 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 meterla madre y vamos a romper vamos a romper nosotros con 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 años de 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 ese instinto animal ¿verdad? por por una religión madre no madre es un instinto madre y porque es que agarran a los carajillos porque madre son los más indefensos y los más cercanos madre pero madre obviamente madre entonces no les sirve decirle a los padres que que pueden tener relación relaciones sexuales porque no les no les sirve que se les cargue todo el escenario entonces madre si todo ha sido así desde tiempos antiguos madre donde nadie sabía nada donde solo la gente culta y la gente de harina sabía leer entonces madre que difícil es no pero es que incluso también eso lo querían tener tener así encerrado una burbuja porque decía madre usted incluso todavía cuando yo estaba pequeño madre se oía eso súper común que la gente dijera eso que madre que si usted leía la biblia se volvía loco madre usted no podía leer la biblia y entonces madre mucha gente digamos muchos sacerdotes hablando específicamente de la de la religión católica la misa la tenían en latín y la gente iba a misa madre por más culto que usted fuera y supiera leer una misa en latín madre que vas a entender y los maes solo podían leer la biblia en latín nada más madre pero bueno mi punto es que a mí me parecen bien las religiones por lo que generan mucha gente que habría más de un bruto madre que haría un despiche si no creyera en en alguna religión verdad y gracias a dios existen y aunque aunque suene raro el decirlo verdad que que hay gente que no que no hace muchas cosas por creer en que será castigado verdad pero yo creo que yo seguiría igual la verdad pero esos padres esos padres esos padres esos más que están esos obispos o esos padres todos esos compas que los agarran tocando carajillos entonces yo entiendo o sea no es no están perdonados o sea no tienen excusa válida para hacerlo pero entonces ¿por qué lo hacen? como dice Randall porque es algo natural del ser humano de los hombres de las mujeres y sentir deseos sexuales y que obviamente no lo pueden hacer porque porque no es parte de lo que profesan pero si llega ese punto que los madres dicen es que le dieron la jirafa verdad tienen la jirafa ¿por qué no se van donde una persona que ofrezca servicios profesionales y le pagan a la chavala hasta esas chavalas o si quieren con un porque también son gays muchos ¿por qué no le pagan mucha de esa gente que 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 son trabajadores sexuales prostitutas hay prostitutos no sé si es una palabra que existe pero me imagino que sí esa gente ustedes paga y se quedan callados ¿por qué? porque ese es el trabajo de ellos ellos van y tienen clientes y no les interesa decirlo o es parte de ellos y dicen no es mi cliente y listo y ya no tengo que decir nada ¿por qué tienen que ir a tocar un carajillo? bueno porque es ese porque es lo que tienen más cerca y porque es lo que porque son indefensos porque pueden indefensos indefensos y porque pueden se sabe que muchos de las que son víctimas los acusan años después ¿por qué? porque le meten en la cabeza que lo que están haciendo está bien en cambio por ejemplo si se empiezan a ligar a una uñita que va a misa entonces la uñita en cinco minutos los va a acusar y si van a donde la puta puede ser que los vean y no les sirve entonces pues yo lo veo tan tan obvio que porque es que atacan a ese tipo de personas es porque es lo que está más cerca y tienen ellos el poder ¿verdad? de hacerlo entonces no es más razonable que la iglesia les diga si no pueden tener relaciones sexuales suena más suena más cristiano exacto o sea no hace falta ya ahora demostrarlo de que pasa hay demasiados casos aquí en Costa Rica hay muchos casos y en el mundo hay demasiados ya 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 es darse con la misma piedra ¿verdad? entonces ¿pero por qué no lo hacen? porque ya son seres humanos los que quieren manipular las cosas para que no se les caiga el 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 teatro que ellos han armado entonces porque la gente dice si ya los padres no tienen relaciones sexuales y ahora tienen entonces ¿por qué creemos en esto? entonces ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos el otro? entonces se les cae el teatro entonces todo el mundo empieza a cuestionar todo de por qué se hacen las cosas así entonces por eso no lo van a cambiar de muchas esferas y prefieren entonces que sigan saliendo padres ahí violadores y en muchas esferas porque por ejemplo esta madre la que era digamos que cómplice de Jeffrey Epstein que ya la Elaine Maxwell que ya la 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 condenaron y todo confirmado que tenían una red ahí digamos de pedofilia y todo esta vara y por qué no han arrestado a ninguna sola persona de los clientes de estos majes tipo que no han querido hablar o ya tienen la lista en teoría ellos tienen información pues sí ahí está lo que dicen es porque son políticos de influencia ¿cómo se llama gente? es más Hillary Clinton en algún momento dijo si en una de las conversaciones que habían filtrado que habían que habían que habían que habían filtrado la madre dijo es que si si yo caigo la mitad de Washington se va conmigo si algo algo escuché alguien de Clinton pero Leima entonces bueno y por ese ya ese es un tema un poco separado porque yo le quería preguntar a Jorge Jorge que es un carajo cristiano que opina vos porque bueno Randall no sabe pero Jorge está metido con la iglesia y toda la vara papá de Jorge es si me atrevo a decir si está bien decirlo verdad es ese su papá su papá hace ¿cómo se llama? hace unos chicharros riquísimos tu papá hace ¿cómo se llama eso? cuando van y hacen una misa es como un culto digamos cuando uno va a una iglesia cristiana ¿cómo se llama? Aquilari ah ya si es es pastor digamos ¿cómo se llama? ah pastor exactamente tu tata es pastor ¿no? ya se retiró digamos si el papá de Jorge bueno se retiró pero entonces el papá de Jorge es pastor y Jorge es pues cristiano entonces ¿qué opina Jorge de eso que dice Randall que deberían ¿por qué? ¿por qué no? o ¿por qué sí? deberían aceptar de que los padres bueno es que en la protestante en algunas religiones cristianas si está permitido por el hombre católico entonces ¿qué piensas vos de eso? ¿a qué modo vivís? sí bueno en una opinión simplista ¿verdad? sí estoy de acuerdo con Randall la respuesta la pregunta duró más que la respuesta sí lo que pasa es que yo te puedo elaborar desde un punto de vista digamos bíblico incluso y qué es lo que ha pasado y por qué no se abre la vara y que a mí me parece que es un error también entonces ¿por qué en algunas religiones sí y por qué en los católicos no? o sea ¿qué fue lo que esas religiones cambiaron? ¿qué se vio en la biblia? sí o qué es lo que pasó que ahora los protestantes sí pueden digamos el pastor tiene esposa y todo lo que quieras igual antes 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 de eso madre a donde quería llegar yo madre es que con el comentario ese que estaba haciendo de que en todas las esferas de lo que pasó con esta madre Maxwell de los Clinton y toda esta vara al punto que quería llegar es que todas las cosas nacen desde una perversión del corazón entonces madre aunque vos estés casado que pasa también en todas las religiones hablando digamos de la parte protestante que es donde estoy yo y eso y por más casado que estés y tenés tu esposa y toda la vara y hay un montón de pastores que también se han enredado con chiquillas y con chiquillos y con madre porque es que es una una vara que el humano trae siempre el humano tiende a ser el mal esa es la la tendencia más fuerte que nosotros tenemos siempre tendemos a hacer las cosas mal y a buscar el mal y toda esta vara este pero digamos ok desde digamos que que en la biblia lo que dice es que si usted se quiere dedicar a las cosas del señor digamos tipo pastor tipo sacerdote y esas palabras como para ponerlo en contexto si usted quiere hacer eso lo mejor es que no esté casado es una recomendación que hace el autor de la mayoría de cartas que están en el Nuevo Testamento se llama Pablo y él dice porque si usted está casado entonces usted si se va a preocupar por tener la vara bien y todo pero antes de quedarle bien a Dios y a veces usted va a querer quedarle bien a su esposa y si tiene chamaco se tiene que ocupar de otras cosas entonces su tiempo se va a dividir en tantas cosas que tal vez no le va a dedicar todo el tiempo que le podría dedicar estando soltero entonces si usted se va a dedicar lo mejor sería que usted no tuviera ningún otro compromiso para que usted se pueda dedicar 100% a esta vara y el pero el más hace una aclaración pero el más dice pero si usted no tiene la facilidad hay gente hay gente que no le hace falta la parte sexual de hecho en toda esta división que han querido hacer los los progress walk es que uno de las de las diversidades sexuales es el el no sexual que no le interesa esa vara que no no va ni para allá ni para acá ni nada entonces Pablo lo que dice es si usted no tiene esa facilidad mejor cásese para evitar ese tipo de varas que estamos hablando ahorita pero entonces ellos se lo agarraron muy a pecho y dijeron y por eso es todo un voto de castidad y se derivate y toda esa vara porque lo que hacen es que usted que usted dice yo no voy a tener nada con nadie para dedicarme 100% a esto y nada me va a distraer pero ya hay demasiadas pruebas que respalde el hecho de que debieran abrirlo si alguno no quiere ok porque no es que está vetado tampoco Pablo dice si alguno se quiere dedicar lo mejor es que no esté casado pero si alguno no puede tenerla dentro de sus pantalones entonces mejor cásese y ya para mí es que es como conveniente verdad pues no lo abren para que no se les caiga otro para mí bueno que que lo pienso si no 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 se abren en ese aspecto para que no les cuestionen otro verdad entonces siguen cayendo en el mismo error y que es y es demasiado obvio que eso pasa y va a seguir pasando y entonces porque no lo quieren cambiar prefieren manejar el poder de alguna forma y que otros sean afectados entonces uno dice pucha ahí ahí no hay dios para mí ahí no existe dios ahí es el hombre el que el que está poniendo está hablando por dios y no está y no está velando por el bien común entonces es interesante y si vamos más atrás digo yo bueno entonces disculpa lo que voy a decir pero bueno quien hizo la biblia lo hizo la hizo el hombre y con su sesgo y con su mentalidad y con la mentalidad de esos tiempos y la hizo a su conveniencia entonces esas son cosas que uno a veces duda verdad entonces uno dice pues chica por qué por qué por ejemplo donde vivíamos Fer y yo siempre hay una bueno la iglesia es un para mí es un signo de poder verdad pues lo ves madre las iglesias son bueno yo lo llegué a comprender digamos ya viejo pero uno dice escucha madre cuánto cuesta mantener una iglesia madre y son son edificios enormes madre porque no en vez si realmente es algo para para llegar a orar no es mejor tener una iglesia pequeña y y y humilde y dedicarle más recursos a la comunidad digamos ajá y tener un orfanato del tamaño de la iglesia o tener la escuela que está a la par madre súper desarrollada con 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 esas cosas entonces no madre uno que dice no es que la iglesia tiene que ser un signo de poder madre y ya uno por ejemplo yo que administro empresas madre con lo que cuesta mantener edificios pucha y yo digo güey pucha madre cuánto se gasta en en las iglesias en mantenerlas madre puta porque porque si realmente donde está el fin de eso porque no dedican esos a a a a ansilos a orfanatos a escuelas alrededor de la comunidad y puta y y cuatro parecitas para 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 orar ah no es que quien mantener el poder eso es un signo de poder una para mi los edificios de las iglesias son signos de poder usted por más que vea llega un pueblito más se está cayendo pues madre la iglesia es un edificio enorme entonces en esas cosas porque Dios es omnipotente omnipreciente y omnisciente pero no tiene plata todo lo tiene y todo lo es pero pero no tiene plata tiene que poner entonces más ya que lo sacas ahora después pensando en eso que usted me había dicho y tal vez obviamente en el momento uno no lo no lo piensa así pero madre eso eso también es una sentencia madre que hubo en el antiguo testamento que dice que con el suerte de la frente de nosotros tenemos que trabajar madre para producir y para etcétera etcétera y para comer y todo esto entonces no es algo que no va a caer así pero madre digamos que hace todo el sentido en todo caso digamos volviendo a Elon Musk la gente criticando que por qué ese montón de plata y va a comprar Twitter y no sé qué y esa plata mejor la gastar en esto y lo otro y el mismo Vaticano tiene un montón de de dinero ahí un montón de reservas que alcanzaría para quitar el hambre en América como le dijeron ahí malo el valor del real estate que tiene el Vaticano o sea el valor de las propiedades que tienen porque tienen propiedades en el Vaticano y en los lugares más caros del mundo que el Vaticano quien tiene propiedades en el Vaticano solamente solo la iglesia católica básicamente y todas esas propiedades y todo y todo el oro y todo no sé todas esas riquezas y todas esas cuestiones raras que tienen pero el resto del pueblo tiene que ser pobre era más o menos lo que estaba cerrando a la hora usted no le llamaría la atención o que crecimos en el mismo lugar que la iglesia de Sabanilla por ejemplo fuera más pequeñita y que la escuela es poderosa uno que está en esta uno dice eso cuesta mantenerlo así como se mantiene eso cuesta mucha plata y que es mejor es una iglesia pequeña que hubiera una escuela pública la escuela pública de Sabanilla está justo a la parte de la iglesia una escuela de cinco pisos no es mejor que tener esa iglesia ahí y más ahora que la gente no va casi a misa entonces esas son cosas que obviamente ellos no quieren quieren seguir con su mismo teatro bueno con mis palabras con ese mismo y no seguir demostrando que la iglesia es poderosa entonces en eso no le encuentro sentido y también con las jirafas también quieren seguir con las jirafas y seguir con las jirafas o sea que mucha mucha de esa plata no es que viene el vaticano obviamente sino es toda la comunidad que se organiza para para tener la iglesia así pero pucha porque porque no y no paga impuestos algo que genera que genere más más beneficio común o sea la iglesia la escuela de la par de la iglesia de Sadanilla tiene un tiene un comedor madre y no es mejor que 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 todos esos montón de millones madre porque tienen que ser varios millones mensuales para mantener un tipo de iglesia así se destinen a la escuela pública que está la para sí sí hay muchos niños de los que van a las escuelas madre que la única comida que tienen es lo que dan de la escuela exacto madre sí es bonito madre ser bonito rezar ahí que sea madre son unos vitrales madre súper lujosos o sea madre los equipos de sonido que yo veo por ejemplo madre súper lujosos vocé todos son madre patrocinador oficial patrocinador oficial bose claro pero son unos padres todos si usted no tiene bose o apple no puede estar en este podcast es lo que tenemos acá pero madre estás con iphone rándalo o no no estás con iphone o con samsung yo con android android ok no si seguí con el tema es que es que su dios apple ese es su problema maldito sea pero por ahí va madre y pero por ejemplo madre si no existiera la iglesia habría volvemos al punto que 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 dije madre habría gente que que no sabrían que creer porque eso nos 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 meten en la cabeza que hay que creer en algo por eso es que todo mundo tiene que decir tengo que creer en dios de la forma cristiana pero si vos te podés analizar cuál sería la mejor ventaja o cuál sería el beneficio con mejor beneficio común en destinar todos esos recursos que se que se destinan a mantener un edificio en que se vea poderoso a algo que es para la comunidad pero alguien se va a robar la plata fijo en algún lado no necesariamente madre porque ya es ya es una junta directiva que maneja los recursos y todo pero madre lo están destinando a un bien común no a un a un signo de poder eso eso no lo encuentro en ningún sentido verdad y no quieren y nunca quieren decir que vos tu casa puede ser una iglesia madre que vos puedes de hecho es la primera que que vos puedes hablar directamente con con dios madre no ocupas un intermediario pero si te han te han hecho creer que ocupas ese intermediario y obviamente en ese intermediario te hay que estar con mesas de mármol y todas esas barras y hablando de eso cuando vos has sido a la iglesia sabanilla cuando fue la última vez que randalf fue a misa de cuando se murió mi abuelita y eso cuando fue hace como tres años más o menos y ahí la fueron a la iglesia sabanilla por lo que estás hablando porque la viste muy grande muy ostentosa es ostentosa no hay iglesia que no sea ostentosa o sea hay unas iglesias de pueblo que son pues más ahí porque el pueblo no tiene plata pero pero si la de sabanilla yo me acuerdo cuando yo iba a andar en bici a veces y yo me quería ir más largo de lo que normalmente me iba a mi barrio pero ma en general cuando usted adquiere ese punto crítico ya te ya empiezas a ver que que el edificio más lujoso en casi todas las comunidades es una iglesia vaya y no sé a ciudad que sabe o sea un pueblo normal ma su iglesia su sota pues eso como no va a generar feligreses digamos si es un signo de poder verdad entonces con qué sentido se hace realmente se hace con ese sentido de que es la casa del señor o quieren demostrar otra cosa es la casa de un señor que se echa la plata en la bolsa ma y usted sabe por qué las puertas son así tan grandes en las en las iglesias católicas si para que pueda entrar el grandísimo para que entre el altísimo pero a mí no me importaría que fueran así no es grandísimo el altísimo pero vos ves una super escuela del doble tamaño a mí no me importaría pero vaya vaya aquí aquí en costa rica es muy fácil de ver en todos los pueblos o sea la iglesia es uno de los edificios más importantes y lujosos que hay y eso para mí eso basta con con la misma en contra de lo que de lo que profetizan la 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 iglesia católica profesan profesan porque no se trata de 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 gastar plata en 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 banalidades pues vos para 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 hablarle a dios no ocupas un edificio lujoso si tenés que dar el 10% de tu salario para poder hablar con dios si no puedes pues bueno yo algo que vos que vos estás hablando en la iglesia Sabanillas casi que todas las iglesias tienen un parque de frente o alrededor hicieron la estructura antes de colonial en Costa Rica iglesia parque municipalidad y escuela y barrio pero a donde en Costa Rica la gente va al parque uno no puede ir a un parque porque lo asaltan ¿verdad? depende de los chaculines yo me acuerdo yo me acuerdo que yo andaba en bici y yo me tenía que volver temprano porque yo me quedaba ahí andando en bici por la iglesia sabanilla salían ese montón de chaculines ¿te acordás cuando estábamos hablando de los chaculines? si una cosa que solo en Costa Rica existió una cosa extrañísima que apareció y desapareció y eran los chaculines ¿cómo te acuerdas de los chaculines? si si pero no fue que apareció y desapareció más bien evolucionó desapareció no no esa vara más bien ahora es más bravo yo creo no no es que chapulines es que es que la la es que evolucionó es que nosotros vivimos aunque parezca broma vivimos un momento histórico porque conocimos a los chapulines ¿qué eran los chapulines? eran carajillos carajillos de 12 máximo 15 años que asaltaban pero eran tantos que si te asaltaban o sea un carajillo de 12 años uno le metía un meco pero ya 10 mocosos con puñales uno dice tome pero si ese fenómeno de carajillos y nosotros lo que pasa es que lo que contaba es que nosotros lo vivimos porque a nosotros nos asaltaron unos chapulines pero eso no se ve pero eso ya no se ve ya ese grupo de carajillos asaltando yo no sé o ya 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 cambiamos nuestro nuestro sector por donde vivimos o lo que sea pero yo ya yo no veo lo que pasa es que ahora ahora asaltan en el colegio adentro en el baño en el baño te encierran con puñales y te dicen madre eche no no pero eso siempre ha pasado pero nosotros si vivimos el momento de decir madre fuimos asaltados por chapulines por chapulines o sea eso ya no existe es como decir alguien alguien en algún momento tuvo polio madre un momento histórico pero feo pero es un momento histórico pero ya eso ya no existe verdad bueno pero la gente va a los parques porque digamos yo aquí estaba hablando que yo un día salí con una una chavala en un deita ahí tú y fui ah querías llevártela a un parque es que es un degenerado madre ya no tiene límites no es que eso los parques eran la generación existían los parques porque era el centro de ligue de entretenimiento porque no hay ni mierda más no había ni mierda que hacer más pero y ahora hay mucha comunicación y otras cosas que ya esa teoría de que haya un parque en el centro ya no tanto así que en Heredia había un parque que le decían el parque de las embarazadas que bien pero andaba tomando un buenito con esta chavala una amiga una coreana canadiense nos tomamos un valguito y luego decían vámonos pero comemos un pichazo y peguémonos una caminada caminamos porque en Singapur se puede caminar es súper seguro caminar a cualquier hora en cualquier lugar y hay muchos parques también entonces pasamos estamos pasando por un parque por las afueras del parque y le digo yo uy madre vos conoces este parque un parque chiquitico pero más bonito y le digo no nunca lo había pasado entonces yo le empiezo a contar si yo estuviera en Costa Rica ni a putas paso por este parque porque ellos son oscuros los parques y además y mucho menos pasar por afuera del parque uno pasa normal pero por dentro jamás de noche en Costa Rica yo creo que ahora en el 2022 tampoco se hace pero y yo digo pasamos entonces yo digo Costa Rica eso no se puede hacer nosotros entramos y había había un carajo sentado hablando por teléfono en otra en otra en otra banca había una parejilla ahí dándose besos y la vara y y yo decía madre que bueno no hay los parques porque de hecho andábamos caminando y luego íbamos a grabar un taxi para ir a para ir a la casa para ir a comer para ir a comer exacto después de cenar pero la vara es que que fue interesante que yo veo parques pero entonces ahora que hablamos de los parques de sabanillas de las iglesias en Costa Rica por lo menos yo no sé si la gente va a los parques yo en Costa Rica nunca fui a ningún parque el único parque que fui era el que había abajo digamos abajo de la casa de nosotros mebrándale yo vivíamos y íbamos al parque porque nosotros vivíamos ahí pero si uno viviera en otro lado uno jamás ve ese parque porque uno dice madre voy a ir luego en una lacra me asalta pues bueno yo creo que si ha cambiado un poco tampoco es que está así o sea obviamente el parque sabanilla pues uno va y es seguro o sea obviamente el parque de Cristo Rey es muy diferente madre pero el parque por ejemplo en Curriabate no sé en Guadalupe y todo madre pues yo creo que si son seguros y son iluminados y todo verdad no estoy seguro que el parque de Curri madre no estoy seguro que no madre usted lo que quería contar es que en Singapur si lo hace pero no madre no se veía seguro del todo madre y que andaba con una chavala y que por allá tampoco es que tampoco es que Singapur está tan elevado madre no me engasgo a la parte de Costa Rica si y a la parte de la mayor parte del mundo si gracias a que usted creció aquí es que hay mucha gente en Singapur también trabajando como usted no gracias que yo crecí en Costa Rica valoro muchas cosas que por eso estoy aquí en Singapur exactamente y anda a puñar y esa vara si ando a puñar por cualquier vara y uno siempre anda así mandándose la espalda exactamente pero pero no como llegamos pero no para puñalearse solo quiero saber como llegamos a hablar de ah de las iglesias si vamos ay como llegamos a hablar de las iglesias ah de la religión si por ahí va si es cierto pero si Jorge Jorge siento que quedaste un poco escaso en tu opinión o no quisiste profundizar para no ofender pero siéntete como en tu podcast no 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 básicamente si era de eso lo que lo que quería apuntar de hecho es que el podcast es para vos es de vos bueno mi pregunta bueno y volvamos más atrás en los tiempos de la universidad a mi lo que lo que ustedes que creen que fueron el punto porque yo creo que la universidad no es todo lo que aprende uno sino hay ciertas cositas que uno aprende que uno aplica cuáles son los que hay cosas que uno se le quedan de la universidad quedan varas ahí que uno que realmente son puntos de inflexión para tu vida de la universidad siempre quedan o un profesor o algo que te dijeron te voy a decir una cosa que me quedó a mi me quedó ninguna enfermedad ni nada esa para verdad un punto de inflexión que me quedó fue que yo un día tenía que encontrarme con mis compañeros para hacer un brete de física y yo llegué y me parqué en el carro y me parqué enfrente de la cancha de fútbol y nos quedamos de ver en la cafetería que estaba del otro lado de la cancha de fútbol entonces yo salí de mi carro y los vi por allá entonces yo me puse el bulto y para no caminar así y yo empecé como tratando crucé toda la cancha y llegué al otro lado y estaban mis compañeros y estaba un carajo que es un un hachero Rigo y me dice Rigo yo te vi te vi caminando allá al carro acá y yo venía en Panta entonces me dice pero cuando yo te vi yo no sabía si venía corriendo o venía parado de manos y como un tan flaco verdad y ese fue ese fue un punto de inflexión en la universidad porque siempre me acuerdo si porque te hacían bullying entonces no no ma éramos muy buenos compas pero si si usted no aguantaba chazos usted no podía ser parte del grupo porque a todo mundo le caía pero eso eso es una de las barras racironas y me quedó también de la U me quedó una profesora que tuve que era de física una cubana que además de guapa súper brava pero se las sabía todas entonces yo creo que si aprendí con ella entonces eso si me quedó pero con muchas cosas no 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 pero nada yo no yo no digo nada teórico de libro sino alguna palabra o algún pensamiento más como vivir la vida y todo de hecho ella era súper de que había que hacer las cosas bien que no si uno viene a clases porque quiere estudiar no es porque mi mamá me mandó o sea ella tenía toda una personalidad de venir a clases y estudiar y aprender y no venga aquí a joder porque hay gente que sí quiere aprender y ella era buena profesora y era guapa y le gustaba después de las clases a veces iba a tomar con algunos de los compas de nosotros entonces pues esas son las cosas que me quedaron de un montón de cosas no me quedaron nada pero de eso si me quedó de esa profesora y el papá que también daba clases ahí un viejillo que le gustaba echarse los tapis también y otro señor también que muy casualidad era un señor del Opus Dei muy famoso que ya se murió en más de clases de termodinámica que el madre siempre me decía que yo me parecía Porfirio Rubirosa que Porfirio Rubirosa ni puta sé quién era pero él decía que era un carajo que era un Don Juan de la época de él en 1950 quién puta se sabía que era Porfirio Rubirosa un madre guapísimo con habla con hablada con estilo y entonces que el madre decía mira Ferdinand vos sos como ese madre Porfirio Rubirosa y yo ay qué puta ese es Porfirio Rubirosa y yo le llegaba si era mi mamá y mi mamá se cagaba de risa que mi mamá Porfirio Rubirosa es un viejito ya pero bueno tiene una historia pero bueno así me quedan de esas varas pero entonces ahora compartamos con Randa ¿qué te quedó a vos madre? madre un punto importante que un profesor dijo madre la gente inteligente y que ha logrado cosas o descubrimiento es porque todo se lo cuestiona entonces madre si usted quiere avanzar madre cuestiones de todo entonces creo que eso sí sí me sí me marcó madre son palabras madre son cositas como digo son cositas que me marcaron entonces yo sí después de que aprendí eso entonces uno dice madre sí entonces yo no quiero caer en ser uno del montón y estar cuestionándose de por qué pasan las cosas o o o como hay formas de hacer mejor las cosas o y todo cuestionárselo todo entonces la gente que logra cosas el descubrimiento es porque se anda se anda cuestionando todo y eso me marcó madre después de eso después de eso yo sentí que que mi mi sentido crítico cambió lo que sí no me enseñó es que de 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 tener un sentido crítico y de elevar tu crítica te puede convertir en un criticón entonces esa es la parte que no que pobrecita mi novia madre pero esa es la que le ha tocado madre esa parte ¿verdad? que decir pues el balance entre ser crítico y criticón es 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 muy delgada la verdad pero son cosas importantes más después la otro otra otra cosa que me marcó es no sé si usted bueno yo te lo he dicho a Fer la teoría de Maslow la pirámide de Maslow que habla de 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 como uno se satisface bueno como 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 las necesidades van cambiando con respecto a una pirámide de verdad que en el sector más bajo están las las necesidades básicas y después vas elevando tu 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 nivel tu nivel de necesidades a otro cuando ya cubres las las básicas pasas a otras a otras necesidades que no necesariamente son básicas y de reconocimiento o lo que sea verdad entonces es muy interesante entonces obviamente mi sentido de ver la vida cambió un poco con con esa teoría porque uno dice es cierto o sea como en el momento que uno escogió una carrera uno estaba pensando en sus necesidades de de sobresalir verdad pero por ejemplo aquí en Costa Rica como hay tantas tantas carreras saturadas yo yo a mi hijo le diría o sea y hay mucha gente que yo le he dicho madre realmente usted nunca va a disfrutar de ciertas cosas si no hay llenado las básicas verdad por ejemplo la gente que quiere estudiar teatro verdad a veces por ejemplo aquí en Costa Rica no lo disfruta tanto porque no ha llenado cuando cuando vos estudias no tiene plata para comer exactamente cuando vos estudias teatro y no tienes papel higiénico en la casa no se disfruta de la misma manera como una una carrera que te está dando esa esa satisfacción o o está llenando tus necesidades básicas verdad entonces no necesariamente lo que estudias es lo que va te va a hacer feliz porque por ejemplo yo digo no está malo no estudiar lo que uno no digamos soño en la vida sino que tal vez puedes estudiar algo que si te llenes las necesidades básicas y con el dinero que generas puedes llenar esas necesidades de otra forma verdad por ejemplo aquí en Costa Rica me parece muy importante esa parte de que vos no disfrutas algunas cosas si no están satisfechas otras entonces en el momento de escoger carrera por ejemplo yo yo creo que yo a mi hijo le diría escoja algo que le va a generar economía y después piensa en satisfacer sus necesidades de hacer lo que le gusta verdad porque usted se va a frustrar estudiando otra carrera aquí que bueno yo creo que una carrera como legal aquí también está sobresaturada entonces de que te sirve estudiar leyes si llegas a la casa y no tienes para pagar la luz verdad costa rica no hay un montón de abogados con plata yo no conozco ningún abogado pobre en costa rica hay un montón taxiando le hace falta caer a usted exactamente la mayoría de los que tienen plata porque algunos se van por otro lado pero por ejemplo eso son cosas que yo vi que me cambiaron el punto de vista en la universidad cuando me enseñaron la pirámide la pirámide de necesidades de Maslow es muy 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 interesante porque es cierto si lo vuelves a aplicar hasta la vida es como como el ser humano va llenando sus necesidades en ciertos niveles verdad pero para pasar al siguiente nivel tienes que haber llenado el de el básico verdad o el que le anteceder día son barras que aprende y lo de crítica también me cambió para mí me cambió mucho la forma de ver la vida son cosas que quedan en la vida y que no necesariamente son cosas por ejemplo que yo estudié administración que no tiene que ver con la administración fue una persona fue una palabra fue un compañero Rigo que me dijo que yo iría corriendo parado de manos una amistad a veces son amistades que quedan ahí madre de la universidad claro Diana me acuerdo de la colombiana bueno pero el ahora usted lo que quería era volver al punto para que digan madre puta el podcast tenía una trayectoria no hablaron por hablaron sino hablaron de religión y hablaron de de drogas pero volvieron al punto puta había un guion el punto es también que usted hablando de esa pirámide ahí hay más para escuchado que están proponiendo en Estados Unidos y en otros lados el universal income que lo más está diciendo que que y tiene sentido digamos desde algún punto de vista desde el punto de vista que 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 randa lo explica que si a toda persona en Estados Unidos a todos todos tienen acceso a mil dólares por mes mil no sé mil dólares por mes nada más y esa persona satisface sus sus necesidades mínimas como casa y comida entonces se puede preocupar por estudiar un poco o aprender otras cosas obviamente hay un hay un hay un debate muy grande detrás pero si tiene mucho sentido lo que pasa es que hay otra gente que va que va a hacer con esos mil dólares y de dónde va a salir esa plata y qué es lo que ha pasado también con con el qué es lo que ha pasado con el bolo que les dieron también ahorita en la pandemia tienen que salir de los impuestos tienen que salir de la plata es como conectar una regleta a la misma regleta no tanto así pero si lo puedes pensar de que si es si es sostenible cómo cómo puede ser sostenible si no se si no se le si si se le cobre impuestos a las iglesias si no se gasta tanta plata en 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 yo no sé en en militar por ejemplo pues se necesita un militar pues decir sí o sí no entonces si se puede pero entonces lo que yo digo que es interesante es como dice randall si uno puede llegar y satisfacer lo mínimo para que uno puede vivir y estar tranquilo entonces uno puede ser mejor sí pero es que la tendencia la tendencia es ah madre me van a entrar mil dólares más bien voy a bretear menos me voy a forzar menos pero no es madre porque así se lo van yo sé lo que pasó ahorita hay un montón de trabajos que están ofreciendo madre más ahorita hay un montón de trabajos que están ofreciendo más del mínimo porque ya la gente no quiere trabajar porque están diciendo madre la pandemia me llegó un bono de ayuda madre yo eso es lo que necesito entonces ya los más no quieren bretear si usted no trabaja le dan plato usted va a esta oficina y le dan no sé 900 euros si pero la mentalidad es diferente le dan 900 euros es la misma picha porque muchos más yo tengo un amigo que no sé si es el hermano o el o el el hermano de la novia o uno de esos así cercanos que me estaba contando el año pasado que el madre decidió un más joven de 23 24 años decidió que de que quería echarse un año sabático y quería viajar por el mundo entonces lo que encontró es eso y madre dejó de bretear hizo un poquillo de harina y cuando volvió madre se dio cuenta que nada más podía y poner la mano 900 dólares y entonces el madre se iba a España trabajaba ahí en un café mientras tanto medio tiempo y luego volvió otra vez a de la Bélgica madre ponía la mano 900 euros madre luego se iba a Argentina madre luego cuando se acababa la plata volvían los 900 euros madre y así se la estaba tirando como fue no sé cuántos años sí bueno siempre siempre va a haberse aprovechado madre pero es que nunca vamos a avanzar si 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 nos si todo lo vemos desde esa perspectiva verdad el aprovechado verdad pero veamos desde la perspectiva de que obviamente tiene sentido y ese sentido y ese sentido es la la pirámide verdad si si según en la teoría de Fer bueno teoría no lo que lo que lo que quieren llegar es a eso de que la gente no se tenga que preocupar por sus necesidades básicas y se desarrolle en su intelecto en las cosas que les gusta verdad porque ya saben que si por ejemplo se desarrolla por ejemplo aquí en Costa Rica más en Costa Rica las artes no todo mundo sabe que no no son bien pagadas entonces madre como un mundo va a estar sin artes verdad como por ejemplo yo he visto teorías también que como usted por ejemplo los políticos los políticos se pueden guiar de como está un país por las artes por la música por lo que expresan los músicos por lo que expresan las pinturas las obras de teatro etc un político se puede guiar puede tener un reflejo de la sociedad con respecto a viendo las artes en su en su en su entorno pero madre digamos imagínese que tanto le sirve a un político hasta las artes verdad poniéndolo metiéndose en política pero madre si hay un montón de gente que no estudia artes porque no porque no dan para comer entonces no vamos a tener artes entonces la teoría es que por lo menos la gente tenga las necesidades básicas para que para que para que todos nos desarrollemos en áreas que realmente nos guste verdad pero es pero es que también desde ese punto de vista tendríamos que participar en o digamos dar plata para algo que también nos guste por ejemplo que pasa entonces si el arte no es de calidad lo que están desarrollando la música no es de calidad o el teatro no es de calidad entonces yo voy a estar dando mis impuestos para que hagan algo que no tiene calidad igual los estoy manteniendo y yo me estoy esforzando para que los demás y yo me estoy esforzando para que los demás puedan tener lo que tal vez yo no tengo entonces ma para mí para mí no tiene sentido cada uno tiene que esforzarse por separado por lo que quiere ma y la gente va a pagar si usted ma hay gente que habla en un restaurante y es carísimo pero es riquísimo y pasa hasta el hocico y hay gente que habla en un restaurante ma carísimo y es horrible y entonces nadie va y quiebra y ya ma eso verte demanda también pero debería ser una hora así como que por ejemplo digamos este Fernando, Jorge y Randall se gradúan de la escuela y están ya en la universidad entonces empiezan a recibir esos mil dólares y usted empieza a ir a la U y todo y resulta que ya Fernando, Randall y Jorge ya tienen un trabajo decente que paga lo mínimo entonces ya no se les da ese mil dólares así de fácil ya no hay más dólares mil dólares es para qué para estos carajos que que están en la universidad o mira claro no sé es como una beca estudiantil más o menos pero que todo el mundo tenga el acceso a esos mil dólares para que puedan mira quiero estudiar arte porque me encanta pero mi mamá no me lo puede pagar porque tienen el salario mínimo entonces tengo que estudiar una ingeniería y no necesariamente entonces tal vez vos vas y vos vas y yo decís no me la juego con mil dólares y empiezo a hacer artes y resulta que mi arte es muy bueno y me hago famoso y ya no recibo esos mil dólares pero más el arte un día estos días hablando del arte en Costa Rica alguien me mandó un video de unas viejas locas que ahí cerca de casa de la asamblea legislativa creo que más estaban esperando para que pasaran unos buses no sé qué más se chingaron con las tetas al aire así más y con una máscara y con un hacha empezaron a romper una silla así nada más no había nada más entonces yo decía eso si es arte decía Fer solo con zapatos lo vacío es que tenía como una yo creí que era un vestido cuando empezó yo creí que era como una bata negra y tenía como una máscara no me acuerdo y y eran dos eran tres chavalas entonces creo que uno creo que dos se quitaron la vara y uno estaba así como que sentada llorando esa era su su actuación y la otra era que se quitó la vara y madre y con zapatos entonces sería lo más raro porque totalmente chinga con zapatos y arriándole a una silla con una con un hacha y y usted sabe por qué estaban protestando no sé dónde no no y era la escuela arte porque era son estudiantes de arte que estaban protestando por algo por eso usted sabe por qué estaban protestando qué putas eran no sé qué putas eran y eso no es arte o sea no sé ma estaban protestando contra la guerra en Ucrania ¿en serio? esas personas merecen los mil dólares al mes tal vez sí tal vez hay que darles beneficio a los dos que están empezando pero pero es como lo que decía Randall cuando estábamos hablando de las votaciones Randall decía que hay un montón de caballos que no deberían tener derecho a votar Randall decía ¿verdad lo que me estás diciendo? Randall dice hay gente muy estúpida que esa gente no debería tener derecho a votar tal vez Fernández más o menos voten pero aquel caballo que estaba enfrente de casa presidencial diciendo que ¿cuál pandemia? ¿cuál virus? ¿cuál pandemia? sí ese más de una vez eso digamos en el régimen de Randall porque yo también he creído y ya viendo algunas situaciones creo creo en un dicho que decía una buena dictadura trae mejores beneficios que una exagerada democracia ¿verdad? entonces pues alguna parte tiene sentido ¿verdad? de que como más o menos como la teoría de Singapur ¿verdad? pero sí es que digamos a este que decía ¿cuál pandemia? ese de una vez se apuntaba ¿cuál es el número de cédulas? ese ya no vota este es bruto o sea este cabrón es bruto y así vamos eliminando a alguna gente para que ya no vote es que es difícil yo a veces la teoría mía es que como hay gente vaga o tonta realmente bueno vaga sería la palabra ¿verdad? porque tal vez esa vagancia la lleva a tonterías ¿verdad? ¿por qué? porque les da pereza pensar ¿verdad? entonces yo a veces pienso que hay gente que ¿cómo es posible que gente que no quiere progresar en la vida que se la pasa rascándose las bolas decide un presidente en contra de un montón de gente que que sí estamos pulseando la verdad y que digamos que este país y muchas empresas son las que dan la cara por el país pero quien está escogiendo el presidente es ese que pasa que pasa rascándose las bolas ahí en el correo de la choza viendo la procesión pasar ¿verdad? entonces a esos son los que digo yo mejor no sé hacer un examencito madre si usted quiere si usted quiere votar tiene que pasar un examencito de cada cada cuatro años hacer un examencito madre porque madre no es justo si hace esas caballadas se le quitan un hito madre o sea este madre como le van a dejar madre como este madre que dice cual pandemia decide cual presidente tiene randall eso es lo que me parece queríamos cambiarlo madre que no sé así como 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 el examen de conducir de decir debería haber un examen de para escoger presidente para saber que es apto para escoger presidente madre que es apto madre que por lo menos leyó madre usted usted ve las noticias de vez en cuando bueno cuando madre no sé madre en el régimen de Jorge diría madre si usted ve las noticias no puede votar madre si usted tiene twitter tal vez no madre si usted tiene twitter tal vez no puede votar exactamente cuántas horas dedica usted a las redes sociales entonces y ahí dicen entonces madre este madre mucho pasa metido ahí en tiktok madre madre este madre no tiene que votar madre le lluvia a ver ya me cayó hijo de puta porque le voy a hacer una hora así como el día de las votaciones usted va y tiene que hacer un mini quiz entonces y es para y es así aleatorio entonces ve usted noticias este quien es el papá de que piensa usted tal y cuando si usted si usted pasa el examen entonces puede votar inmediato ahí si no gracias no puede votar por favor salga de la sala salga de la sala y si quiere salga del país bueno siga directo bueno eso que es si salga del país como yo fui delegado de mesa aquí yo ponte votos madre de los madre ya se puede decir madre de todos los votos que hubo aquí que solo votaron 11 gatos este el 95% fueron para figueres en singapur y en el resto del mundo afuera de costa rica ganó figueres si ganó no ganó el frente amplio también bueno bueno ahora eso exacto bueno en la primera no no en la primera ronda no ganó el frente amplio afuera no no si claro fue el que más votó votos tuvo muchos votos pero no ganó no ganó pero si tuvo un pichazo votos o sea fue fue como que el número 2 o sea tuvo muchos votos y ahora de todo y la madre y eso es lo más interesante como el frente amplio madre tuvo tanta mayoría con la gente que había fuera del país madre es incomprensible madre matemático eso social socioeconómico nada no sé madre otro 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 postulante a no votar digamos la vieja esta que el día de la mujer se puso a rayar la vara de Liberia era el rótulo de Liberia el rótulo yo creo que el rótulo luminoso de Liberia y hizo no sé sin un grafitti y solo lo manchó la muchacha ¿quién es? madre usted no vota madre usted es una bruta madre anda protestando y anda dañando bienes públicos madre usted es muy bruta madre no usted no vota más y listo madre y así vamos eliminando madre no cree que madre tal vez llegaríamos a una una selección ahí que tal vez nos lleve a un mejoramiento del país madre digamos que hablando de los extraterrestres que estaba diciendo Randall al principio yo creo que llegaría tal vez al resto del mundo digamos Europa Norteamérica y a Estados Unidos Canadá ¿verdad? madre una parte de Asia y una parte de África diría madre ustedes son brutos pero madre tal vez algo se puede rescatar vamos a eliminar Latinoamérica ¡pum! elimina Latinoamérica exactamente madre eso es demasiado no está tan equivocado la verdad Latinoamérica madre los mismos errores siempre madre ¡pum! chau todo el mundo tienen siete constituciones políticas votan por Hugo Chávez creen que este ¿cómo se llama este el argentino que estuvo en Cuba? Che creo que Che Guevara es un héroe madre no y ahora y ahora la comunidad LGTBIQ madre lo tienen como ícono al Che cuando el Che más bien los perseguía y los andaba a matar ¿qué clase de caballos madre ignorantes ¡pum! una bomba toda Latinoamérica chau lo que pasa es que si empezamos a a tirar más chota esas balas nos van a dar siete horas y ya tenemos casi dos entonces yo creo que primero que todos ustedes me imagino que tienen que ir a dormir y yo tengo que ir a hacer comerme un arguito y si le da tiempo almuerza no no es que tengo que ir a comer algo almorzar porque después voy a comer más tarde pero entonces si quieren seguir hablando más paja podemos o si no lo podemos dejar por aquí con todo el agradecimiento de que Randall salió de la cama para hablar con nosotros y compartir tanto conocimiento no sé a Jorge ¿vos qué tenés que decir? bueno muchas gracias por habernos acompañado las puertas siguen abiertas nos metió las patas todo bien le faltó un poquito más de chota para Fer ahí vamos avanzando ahí vamos avanzando ahí vamos avanzando exactamente igual todavía el proyecto de modelaje seguirá ahí presente pero si más no salí de la cama un toquecito pero créanme que no lo haría sin bueno como Fer es amigo el alma ¿verdad? y y que estamos en Semana Santa madre en Semana Tanda exactamente yo lo que estaba haciendo era ¿no había pasado madre? no yo no ya ya ahorita voy ahorita yo es que soy de Cartago yo lo que voy ah weón estaba acostado a las 6 eso no cambia aquí la verdad pero me pareció el toque de de hablar con ustedes y ojalá ese el aporte llegue para que haya más gente que se meta en la vara si creo que hay que armarnos de un de un como un libreto más o menos de que temas podríamos ir enfocando o cada persona que entra se le pregunten ciertas cosas que ya sabemos que que causan eh roncha y se vuelve más vacilón el asunto de hecho Jorge y yo antes cuando no teníamos invitados teníamos un script entonces teníamos un script entre pero era básicamente él y yo hablando verdad ahora como queremos tener más gente entonces todavía estamos experimentando como como va a ser pero siempre van a haber preguntas incómodas o preguntas que generan polémica y no necesariamente sean políticas o religiosas o nada sino nosotros somos cargos polémicos entonces eso a Jorge le encanta la polémica pero es que está siempre en Twitter como esa pregunta que decía un ma de otro podcast que es ¿por qué crees lo que crees? y ma y ahí se volaba el asunto con cada persona ma pero sí pero está interesante ma y ahí uno va afinando los las tonteras que quiere expresar pero bueno gracias por la invitación ma muchas gracias señores y nos vemos pronto en eso quedamos nos vemos después quedamos en eso exactamente